Alrededor de las 7 de la noche de este lunes, dos viviendas en el barrio 22 de marzo se vieron envueltas en un incendio que generó angustia en los residentes del sector. Rápidamente los habitantes alertaron a las autoridades y el cuerpo de bomberos voluntarios se desplegó en el lugar para hacer frente a la emergencia y evitar que las llamas se propagaran a otras viviendas cercanas. Durante unos angustiosos minutos, la comunidad observó con preocupación cómo las unidades de bomberos trabajaban incansablemente para controlar el incendio, que habría comenzado al interior de una de las viviendas y se extendía peligrosamente a las estructuras vecinas. Las causas detrás de este incendio aún están bajo investigación por parte de las autoridades. Afortunadamente no se reportaron personas heridas, pero se registraron daños materiales en los enseres de las viviendas afectadas. Este incidente sirve como un recordatorio de la importancia de mantener precaución en todo momento y estar preparados para actuar ante emergencias. La rápida respuesta del cuerpo de bomberos voluntarios fue crucial para evitar una tragedia mayor en el barrio 22 de marzo.